Los que son paladines de algo no siempre fueron paladines de lo mismo, los que son paladines hoy. El Partido Comunista, por ejemplo, se alió con Hitler, o sea con los nazis, hoy llamados fascistas, para repartirse Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, el Partido Comunista estuvo aliado con Hitler y con el fascismo. Y el Partido Comunista chileno fue el único partido comunista occidental que apoyó la entrada de tanques soviéticos en Praga y aniquiló la llamada Primavera de Praga. ¿De qué libertad se habla? Y como lo recordábamos hace algunos días, fue una operación del Partido Comunista chileno el que fabricó las memorias falsas del general Carlos Prats, una verdadera canallada.